Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil para los dos Sigo aquí esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Esperando por ti No queda nadie en la ciudad No queda nadie en la ciudad No queda nadie en la ciudad No queda nadie en la ciudad